No queda bien, vale, nano A ver si es que yo Si yo ya sé quién tiene con el móvil Pero es el que lleva la M8 Porque es la que mejor se ve, nano Más que la táctica, quita conmocionadoras Echando dos, tías Vale, eso lo quito yo Van a quitar VMP Shit Te mato Te voy Todos son lloros Que ahora es mejor Si Lo estás haciendo el DLC Fuera Te quedan 15 minutos Para que salga el DLC 15 16 minutos exactamente Si En verdad llevo toda la noche despierto Hostia Ya han salido los trofeos Del mapa Máquina de guerra No, porque yo voy a hacer spawn Spawn Pero me habéis quitado la M8 Cabrones ¿Con qué control yo le spawn ahora? Con la Seiba Pues Mientras que no se vaya de la partida Me vale Ah no, es verdad Es que tengo la XR2 Hostia Vale, bien Perfecto Tú eres un Objective Pro Player Tú Objective Así va España Endersensio No te las pongas Por favor ¿Por qué? Fuera Fuera del equipo Te va Neo Bien Penso Yo soy un proazo Me hago todas las bajas No se hace ni una No se hace ni una El cabrón Vamos nano Que me saco otra vez Que me saco el espectro Que me saco el espectro Para que luego Me maten mis compañeros Vamos Que te ha parecido Alejandro Cuando has visto el directo ¿Qué te ha parecido? Pero cabrón Pero cabrón Lo pusiste cuando ya había acabado Cabrón Que eso va con retraso Joder Ahora podemos echarle un 2 vs 2 Agregales Que me les follo ¿Hinchado? ¿Qué tienes hinchado? ¿Qué tienes hinchado? Alejandro No hombre El brazo de la vacuna Pobrecillo Pobre compañero Vamos a concentrarnos Por dobles Madre mía Tengo una mirilla En Japón Por lo menos Por detrás Madre mía Que malo Dobles Dejarme el siguiente Dobles Dejarme doble Si podéis Ahora Puntuar Que alguien vaya a hacer spawn Ahora voy Vale Y venir ¡Ah! ¡A los 125 Del puto espectro! Tiro respuesta Que esto no es el vp Crack Joder Buah Por todos los sitios Si queréis Despejo Tengo Relámpago Venir al siguiente Vale Cada alguien El de ventana Es que mire chapas Y si viene alguien Que me lo diga Dos por chapas ¡Todo el equipo! Buenas Por detrás Vale Yo vuelvo a tener Lo bueno Vale Están chapas Chapas Muerto Muerto Están ya en raíles Tiro ataque Relámpago Que lo doblo Por donde os vienen Comunicación Por favor Cuartucho Mato Cuartucho Muerto Muerto Cartucho Muerto Vale Tengo espectro Lo tiro Vale Vale Muerto Espectro Espérate Cambio Spawn Quitaros de ahí Cuartucho Saliros del punto L L Vale Vale Vienen por aquí Están en camión Cuartucho Cuartucho Muerto Cuartucho Déjame entrar Por doble Ronald Joder Que me faltaba Una baja Para la de 15 Hostias Cambiar Spawn Aunque no estoy Que no estoy allí Vale Estoy yo Ya he metido La chete Quitao Quitao Dobres Venir aquí Venir aquí Venir aquí Por favor A punto Que yo me quiero salir Muerto O-A-V-R Lo lanzo Muerto Vale Muerto Cubrirme Por favor No A 155 Del espectro Raíles Raíles Saliros de ahí Que les mato Con el relámpago Por ahí Cuidado Cuartucho Que nadie lo cubre Cuartucho El de Cuartucho Que esté atento Por si nos matan Disputo Uno Wallrun Tocado Muerto Tocado Tocado Cuartucho Cuartucho Ronald Ronald hay uno ahí Buena Si uno Me lo he cargado yo Muerto 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 No Espérate Este punto Vale Tíralo Dobles 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 Uno Metiros que para cinco puntos Coche blanco Pues tiraron siempre Para lo que queda Coche blanco Muerto Yo estaba recargando Justo Madre mía Madre mía David Se ha sacado el rabo Joder Joder que enfermito Lo que soy No Me ha vuelto Un enfermito De la XR2 Me ha vuelto un enfermito de la XR2 Me ha vuelto un enfermito de la XR2 Y Me ha vuelto un enfermito de la XR2